Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a darle los buenos días y de inmediato. Diga que yo llegué hace rato. Llegó hace rato, pero estaba aquí con el rebú y la llamada, entonces formalmente darle los buenos días a la señora Caminero y que de paso le toca su comentario. Gracias, Elvin. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Están en sintonía en este rumbo de la mañana que está trazando el rumbo del país. 8 o 6 minutos de la mañana y bueno, vamos de inmediato a arrancar con el comentario y que en el día de hoy se lo voy a dedicar al Ministerio Público porque veía ayer una información de que representantes del Ministerio Público de la República Dominicana están amenazando con paralizar sus funciones. Si el gobierno no le entrega a la Procuraduría General de la República unos recursos que ellos han estado exigiendo hace un tiempo para lo que sería o lo que es el plan de retiro, las pensiones y las jubilaciones. Ellos también están reclamando que les sean igualados los salarios con sus pares del Poder Judicial que desde el año 2003 ellos han dejado de erogar. Y este paro que está siendo anunciado está siendo coordinado por la Asociación de Fiscales Dominicanos. Ellos han dicho que están emprendiendo estas acciones en atención al presidente Abinader, haciéndole el llamado al presidente Luis Abinader, al Consejo Superior del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República para que ellos le presten atención porque hace un tiempo importante que vienen haciendo estos reclamos y ellos dicen que le están dando un compás de espera al Poder Ejecutivo para que cumplan esta obligación que está impuesta en una ley del 2004, la ley 194.04, que habla sobre la independencia presupuestaria del Ministerio Público y entonces ellos exigen que se le entregue el presupuesto que les corresponde a la Procuraduría General de la República. Y yo quiero hacer el llamado al Ejecutivo porque se supone que una de las principales banderas de este gobierno y de los que ellos muchos se ufanan es de esa independencia del Ministerio Público. Y ellos durante dos años, cuando usted ve que hablan de sus logros, lo primero que resaltan es la justicia independiente, que no es justicia independiente nada, sino que es Ministerio Público independiente. Hablamos del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo usted le exige esa independencia a los fiscales, al Ministerio Público, cuando ellos no cuentan con el presupuesto? Y que, de hecho, aquí se criticó el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto general del Estado, de que en vez de aumentar el presupuesto, le bajaron el presupuesto al Ministerio Público. Y hay que decir que estos fiscales exponen su vida conociendo tantos casos cada día y todos estos casos de corrupción y casos de narcotráfico, estos fiscales que son los que investigan este caso. Entonces, ese llamado, ese llamado de atención que le están haciendo al Ejecutivo, yo creo que es justo. Porque esos fiscales pelean contra delincuentes, contra el crimen organizado, hablamos también, defienden el interés público cuando están investigando todos esos casos de corrupción y trabajan en condiciones peligrosas. Hay un caso en estos días de cuatro fiscales en San José de Ocoa que fueron víctimas de agresión por unos narcotraficantes, por unos casos que tienen que ver con narcotraficantes. Entonces, están exponiendo sus vidas, trabajando con casos y ni siquiera son bien remunerados. Hay muchos fiscales aquí en el país que han sido golpeados, que han sido tiroteados, que han sido amenazados y que eso trasciende a los medios de comunicación y que el Ejecutivo tiene conocimiento. Entonces, por eso es que ellos están haciendo, están anunciando que van a hacer esta paralización de sus funciones en todo el país, si no se les presta atención a estas demandas. Ellos ponen el ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, los salarios que tienen actualmente, la Suprema Corte de Justicia son de 398 mil pesos y los de los fiscales 110 mil pesos mensuales. Y en atención a la ley, se supone que desde el 2004 deberían de estar ganando lo mismo, deberían tener una igualdad salarial en conformidad con lo que establece la ley. Entonces, si este gobierno es coherente, como han dicho que lo son, si el gobierno hace tanto alarde de esa justicia independiente, debería erogar los fondos para que ese Ministerio Público pueda actuar con tal independencia, para que no sea contaminado por el narcotráfico, por los políticos corruptos, por empresarios corruptos, por el crimen organizado, que para nadie es un secreto, cómo actúa, cómo permea todo, cómo trata de comprar jueces, cómo trata de comprar fiscales. Y una cosa no justifica la otra, porque si usted es serio, usted es serio y no le va a coger dinero al narcotráfico. Pero estos fiscales están expuestos y muchas veces ni siquiera cuentan con la seguridad. Fiscales que conocen casos totalmente delicados y que exponen su vida y la de sus familias. Entonces, mi llamado es al Ejecutivo, al Presidente, que preste atención y que no permita que llegue esta protesta que ellos están anunciando, que van a parar por tiempo indefinido los tribunales, todos los fiscales. Entonces, ese era el llamado que quería hacerle al Presidente, que sea coherente y sobre todo ahora en momentos en que nos abocamos a conocer el presupuesto para el año 2023, que se le preste atención a este llamado que están haciendo los fiscales para que les sea entregado el mayor presupuesto y que se le pueda igualar los salarios con el Poder Judicial, que es lo que manda la ley. Ellos no están exigiendo más allá de lo que les corresponde. Están exigiendo que se cumpla lo que dice la ley y que sea equitativo a los miembros del Poder Judicial. Están exigiendo más allá de lo que dice la ley y que sea equitativo a los miembros del Poder Judicial.